Matrics ¿Qué son los sonos? Maestro Sunay, Isis Aks, Perkan Süleyman, Okyberbe Pares, 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 Perkan Süleyman, Okyberbe ¡Gracias! 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Que el bebo me daigüe Tu me daigüe Tu daigüe Que el bebo me daigüe Tu daime Tu daime Tu das Tu das Tu es así Tu de a Tu es así Tu das Tu de a ¡Suscríbete al canal! 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 Y a ver mi xero, pero no osamos Y a esa familia que ¡Ay te! ¡Tactico, tacti! ¡Oh! ¡Y sur una mancha, nema! ¡Dirón y caca, nema! ¡Tactico, tacti! ¡Tactico, tacti! ¡Y casariza! ¡Exapeno! ¡Onti, perver! ¡A que a nadie me morí! ¡A que a tal y mi chay! ¡Y a esa te chay! ¡Oye, sí, perver, divo! ¡Tú mi se entre, ¡tactico, tactico! ¡Sin, ca! ¡Liga, tam! ¡Tactico, tactico, 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 tactico! ¡Aha! ¡Sí! ¡Mi princesa! ¡Mi valiza! ¡Viva! 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 ¡Sin, ca! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajá! 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 ¡Si, ¿Qué? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y empقة mel Marina! ¡Sóven ellas en brazo, no me córra «maja» ¡Ajá! ¡Oye, no? ¡Ajá – ¡Pamtí lo que voten ellos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Show, show. Gracias. Show, show, show. Show, show. Show, show, show. Show, 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 show. Show, 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 show. Show, 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 show. Show, 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 show. Show, 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 show. Show, show. Show, 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 show. Show, 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 show. Show, 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 show. Show, 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 show. Show, 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 show. Show, 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 show. Show, 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 show. Show, show. Show, 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 show. Show, show, show. Show, 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 show. Show, 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 show ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! 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 ¡Eh! ¡Eh, eh! 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 ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh!